A menos de una semana del arribo de Uber a la zona, pese a que la cuestionada compañía aún no lo reconoce de forma oficial, hoy su competencia Cabify lanzó de forma oficial sus servicios en la región de Valparaíso. Según detalló la compañía, que presentó su servicio liderada por el gerente general en Chile de la firma Agustín Gilizati, hoy existen 40 choferes inscritos para prestar un servicio a 20.000 usuarios ya inscritos en la región. Gracias por ver el video.